Y en el tema de la CONAGO, decirle a todas y a todos ustedes que estamos trabajando para ello, les vamos a demostrar a todos aquellos que decían que no, pues yo creo que a lo mejor sí, creo, a lo mejor, los puedo decir aquí en Corpo, más que no salga, estamos trabajando para ello. Aquí hay algo muy importante, aquí hacemos política, aquí tienen ustedes un amigo gobernador que hace política todos los días, y la política es sumar, construir, debatir, no coincidir, y por ello lo digo, aunque luego algunos, y esto es algo muy padre que pasa aquí en Campeche, yo le declaro muchas cosas y nunca le pongo nombre y salen a contestarme, entonces pues solitos se ponen el saco. Hoy les quiero decir que en la política, la política es buena, la política suma, construye acuerdos, genera debate, genera ideas, genera propuestas, lo que hay es malos políticos. Hoy les digo que la política es buena.